Muy buenas a todos a todos, bienvenidos a su canal de cripto preferido El día de hoy les quiero traer nuevamente un iDrop Pero acá tenemos un iDrop muy interesante El cual nos va a estar dando tokens pixels absolutamente gratis Sin ningún riesgo Y muy probablemente estemos ganando hasta 130$ Absolutamente fácil Ahora les voy a mostrar el call paso a paso y como van a poder hacer También decirles que estamos en temporada de iDrops El cual está de moda Y la verdad que hay que aprovechar lo que más podamos Estos tipos de inversiones Los cuales nosotros no vamos a correr ningún riesgo Y vamos a sacar muy buenos beneficios que tenemos obviamente dentro de este video Como siempre les digo todos los links van a estar en la descripción Los cuales ahí nosotros vamos a aprovechar absolutamente todo Y si hay alguno que no sepas Bienvenite obviamente a nuestra hermosa comunidad Que siempre voy a estar ayudándote 24-7 para todas las dudas que vos tengas Sin antes decirte que también tenemos un sorteo en este mismo canal Si este video supera los 250 likes Antes que pasen las 24 horas Voy a estar sorteando entre todos los que comenten Y dejen su hermoso me gusta Algo de 15VST Para todos los que estén participando Ahora si no, más vueltas Vamos rápidamente al video el día de hoy Bien, acá estamos dentro lo que es este hermoso iDrop El cual acá en grandote nos dice Pixel iDrop más 10 iPhones Bien, vamos a estar viendo el paso a paso Que la verdad que está muy fácil Como les dije Bien, si tenés alguna duda Acá estamos dentro de nuestro hermoso Telegram El cual yo se lo fui desglosando por categorías Acá tenemos el chat general Acá se habla de todo Tenemos Pixels Vamos a estar armando una guild dentro de Pixel Así pueden sacar obviamente mayor beneficio Y también me gustaría que me dejen un comentario Si te interesaría ingresar Y que armemos lo más rápido posible La guild en Pixel Así puedes sacar beneficio más rápido También hablamos de Mobile Legends Nexus iDrops Acá vamos a ir publicando todos los iDrops Que van publicando Acá por ejemplo uno publicó un GIF Nada que ver Después tenemos Galaxy Dust Y un montón de cosas más Bien, así que en este apartado Que tenemos acá de iDrops Vamos a ir publicando Todo lo que estamos actualmente Bien, así que todos los links Van a estar en la descripción Como les digo Nosotros estamos dentro de Binance Bien, yo por ejemplo Actualmente como ustedes saben Hace un montonazo de videos Yo soy parte de Binance Hace un montonazo de tiempo Y yo creo que todo el mundo de ustedes También está Si no tenés una cuenta en Binance En la descripción Vas a ver un enlace Que con mi código referido Van a ganar de por vida El 20% De todas las comisiones Que ustedes tengan Se los van a reintegrar Así que vas a ir ganando Dinero extra Además Por solamente tener la cuenta De Binance Y utilizarla Así que está más que bien En la descripción tenés todo Bien, el día de hoy Por ser holding De un par de monedas Que tengo por ahí Bien, solamente el día de hoy Gané 20 dólares Por solamente holdear Como saben Yo tengo unos cuantos BNB Acá que vengo Aprovechando en todos Los launchpools que hay Está muy interesante Y actualmente tenemos Este que está acá Dice Pixel iDrop Más 10 iPhones Bien, suscríbete A Solana BNB Y acá por ejemplo Lo que es Ethereum El cual lo va a estar pagando Muy importante Cantidades muy buenas Dice Binance Eners complace anunciar Una promoción de productos De Solana BNB Y Ethereum El cual se va a repartir Algo de 140.000 token pixels El token pixel Actualmente está rondando Los 0.74 Como les dije Yo apenas salió Este dibujito Este que tenemos acá Que estaba formando Un mandrin alcista Como les dije El que vio el video Y compró acá La verdad que metió Casi un por dos Estaba en casi 0.50 Y llegó un dólar y algo Bien Acá yo les comentaba Que el precio Muy probablemente Vaya subiendo Estuvo cambiando Combinando Y después de unos Casi una semana El token explotó Y metió un por dos La verdad que está Muy bien Entonces actualmente Nos está dando Algo de 74 centavos Por tokens Y acá Binance va a repartir 140.000 Acá tenemos Absolutamente Todos los detalles No va a haber Solamente un ganador De este airdrop Sino va a haber Más de 500 ganadores Los cuales Van a ir repartiéndose Por categoría Y nosotros podemos Participar muy fácil La verdad Como les digo En el canal Tenemos un montón De videos De diferentes airdrops Acá tenemos uno Acá tenemos otro Acá hay otro Y muchos más Acá tenemos otro Los cuales Les voy a ir Haciendo un resumen Súper rápido Actualmente Nosotros estamos En el airdrop De acá De Gamble Es justamente También de Binance Este es muy sencillo No hice un video Si no se los comenté En un posteo En Teleram El cual Tenemos que ir Haciendo tareas Y vamos Sigando tokens Los cuales Después se van A poder Estar enlistando En Binance Bien Este proyecto Muchachos Está financiado Por Binance Así que Muy probablemente Dentro de un mes Un poquito más Un mes y medio Como mucho Este token Esté saliendo En Binance Y nosotros Vamos a arrancar Desde ya A generarlo También Tenemos Lo que es El airdrop De Crypto Unity El cual También se los publicé Hace un tiempo Yo gané Estos 24.000 Casi 25.000 Tokens Los cuales son Algo de 20 y pico De dólares Y los tengo En staking Así que El airdrop Que ya gané Ya lo tengo Stackeado Y el token Actualmente Está valiendo 0.06 Bien Estamos en Gráficos De un día Vamos a poner Un poquito Más para atrás Para que quieran Verlo Obviamente Estuvo retrocediendo Con el tema De la caída De Bitcoin Que está retrocediendo Que es lo más normal Pero este último día La verdad Que viene bastante Interesante Subiendo Un porcentaje Muy bueno Y acá por ejemplo Pueden sacar Sus propias cuentas Actualmente Ya gané Obviamente Unos dólares De más Bien Después tenemos También el airdrop Este si Hice un video De Delovep City El token Actual De Delovep El cual En su twitter Ya básicamente Estamos a nada De que empieza A salir El token Ronda más Prácticamente Los 50 dólares Entre 40 y 60 Estaba caminando Este token Valía Prácticamente Casi 100 Hace un poquito Más de tiempo Y el otro Que también tenemos Es el tema De lo que es Moon Bien El token Moon Está por salir Dentro de muy poco Como podemos ver Obviamente Yo tengo un par de referidos Pero igual Todo lo que yo vea Ya generando Si lo doy a ustedes No hay drama Con eso Que quiera entrar También puede venir Bien Este token La verdad Que no se sabe Aún cuánto Va a estar valiendo Pero ya tenemos Aproximadamente Una conversión De que se comenta Que algo de 1000 tokens Moon 1000 puntos Moon Perdón Va a valer Un token Así que vamos a ver Cuanto Por ejemplo Vamos a hacer El tirito De este diario Que tenemos acá Que a veces Nos toca algo Muy interesante Tocamos unos 1000 puntos Más Que prácticamente Va a ser Un token Bien Y acá podemos Hacer algunas tareas Muy interesantes Las cuales La verdad Que van a estar Ganando Algo de token Absolutamente gratis Este juego La verdad Va a estar bueno Así que vamos a esperar Que salga Dentro de muy poco Ya volviendo Con la parte De Binance La verdad Que está muy bueno Este IDROP ¿Por qué? Porque acá nos va contando Yo se lo resumo Lo que más puedo Acá nos va contando Lo siguiente Nosotros podemos participar De la siguiente manera Acá nos está contando Que tenemos que por ejemplo Hacer staking De estos productos Acá nos cuenta Que podemos hacer En Solana BNB Y Ethereum Y nos va contando Que obviamente Hay una cartera Muy interesante De repartirse En este IDROP Los cuales Acá nos dice Suscríbete Con el producto de Solana Al menos un sol Que sería básicamente 180 En BNB Con al menos 0.50 Que yo ya lo tengo Y cualquiera Creo que lo podría tener Que son algo de 200 y pico Y acá dice Con al menos 0.05 Ethereum Que sería algo de Algo de prácticamente Rondando los 170 dólares Teniendo esto Bien Ya sos más que elegible Haciendo esto Ya lo podés hacer Tranquilamente Y acá arranca Lo más interesante De todo Bien Tanito ¿Qué onda esto? ¿Cómo es? Bien Nosotros Como cuando hacemos Los launch pool Y acá nos va contando Un poquito más abajo Bien Nosotros podemos hacer Staking En los launch pool Los cuales vamos a ganar Tokens Bien Acá nos cuenta un poquito Que dice Acá por ejemplo Los montos son elegibles De las suscripciones Y demás Podés hacerlo Tanto en BNB En Solana Y en Ethereum Bien Yo te recomiendo Que si no tenés Ninguna de estas monedas Y diría que te fijes Quizás la que yo Por ejemplo Más fe le tengo Que siga subiendo Mucho más Es Solana Ethereum Y después BNB En ese orden Bien Si no tenés Yo diría que Te fijes Pero la mejor parte Es la siguiente Si vos haces Los launch pool Que vos Nosotros hacemos Por ejemplo En este caso Nosotros podemos hacer Staking con los tres Pero BNB Tiene doble chance ¿En qué sentido? Si yo hago Por ejemplo Staking flexible En este caso Que es en BNB Acá los tenemos Tenemos productos Protegidos por el capital Nosotros podemos hacer Acá Los flexibles Con BNB Que la verdad Que BNB Paga muy poquito Pero bueno Porque BNB Ya subió un montonazo Nos paga 0,02 Ese es el ahorro flexible Si lo podemos hacer Poner en un plazo fijo Entre comillas De 15 días Nos paga esto 30 Acá Acá Y acá Bien Si nosotros hacemos esto Bien Tenemos doble chance ¿Por qué? Porque vas a tener A tus BNB Acá haciendo este ahorro flexible Que los podés sacar Y poner cuando vos quieras Bien Obviamente estos son los fijos Bien Pero al vos Hacer staking con BNB Ya automáticamente Estás participando Por el airdrop De lo que es Pixels Y En lo que es Todos Los launchpool Próximos De los propios tokens En el cual Anteriormente salió Portal Ethereum fee Por ejemplo Y muchos más También el propio pixel Y muchos más Que estuvimos ya Farmeando anteriormente Que lo subimos al canal Después la misma historia Con acá con Solana Lo único que Solana Solamente te va a servir Para esta parte de acá Así que no te va a servir Para obviamente Para lo que es el airdrop Así que Acá Perdón Te va a servir Para lo que es el airdrop No para el launchpool Porque no se hace con Solana Y lo que es Ethereum Va a ser diferente Nosotros cuando Vamos a hacer Un staking Con Ethereum Nos va a dar Lo siguiente Nos va a estar dando Lo que es este token Que es el WB Ethereum Y el cual Acá nos explica Que es Prácticamente Representa Ethereum En staking Y la recompensa De este stake Recibida En una forma De se pueden Retranferir Con lo que puedes Operar Obviamente Esta parte Acumulando recompensas En Ethereum Entonces Lo que nos quiere decir Es que nosotros Al stakear Ethereum Vamos a recibir Esta parte de acá Que es el WBETH Bien Los cuales Que a la hora De retirarlos Nosotros los vendemos Prácticamente Al valor De lo que es En Ethereum La verdad Que está bastante bien Obviamente Tiene esa pequeña Tramoya Ahí de por medio Pero la verdad Que no cambia mucho Como les digo Acá podemos La verdad Que estar bastante Interesantes Participando por este Airdrop Que la verdad Que está muy bueno Y lo mejor de todo Es que acá Por ejemplo Vean Recompensas En launchpool Si corresponde Bien perfecto Lo mejor de todo Es que tenemos Estos 500 lugares La verdad Que está muy bien Y también Lo que también Tenemos Es que nosotros Lo que vamos a hacer Es ser elegibles También por un sorteo De hasta 10 iPhone 15 De básicamente De 256 GB Esto obviamente Si sos de Argentina O depende De la localidad Que vos seas Te lo envían O el iPhone O te envían Los VST Vos elegís Lo que vos quieras Que te envíen La verdad Que es un Airdrop Muy interesante El cual Como les digo Mínimamente Vamos a estar sacando Actualmente Con el precio En 74 centavos Hacemos 180 tokens Que nos va a dar Como mínimo En el peor de los casos Del 500 Bien Por 0,74 Que vale el token Un poquito más Un poquito menos Nos va a estar dando 133 VST Bien En tokens Bien obviamente Ahora lo cambiamos Y después fue Si lo querías Holdear Los holdear Pero la verdad Que está bastante Interesante Este Airdrop Porque la verdad Pixel tiene un futuro Muy interesante Y recordá Que va a estar La guild Para todos nosotros Así que si llegas hasta acá Es porque te gustó el video Recuerda dejarlo hermoso Me gusta Suscribirte Cuando me estás viendo Y también Recuerda Activar la campanita Si papi Te notifica Cuando tenemos Un próximo video Y ves esta noticia Lo más fresco posible Así que nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal!